10 con 44, esto es... ¡Quiero cantar! Este día se presenta el segundo grupo de participantes, pero además te recuerdo que las votaciones siguen abiertas para Bella de la Vega. Entra en este momento al app de TVSTC en vivo y responde la pregunta, ¿quieres que Bella de la Vega regrese a Quiero Cantar? Sí o no son las opciones. La verdad es que mucha suerte para Bella de la Vega, aunque yo sé que hay alguien que no está muy de acuerdo. Y esa persona, se las voy a decir más tarde. Así es. Bueno, también mucha gente me ha escrito a mí, oigan, yo no estoy influyendo si sí o si no, es la decisión de usted, ¿eh? Pero bueno, ¿qué van a cantar los conceptos de esta mañana? Lo descubrimos juntos, ¿qué haría, Cintia? Arrancamos con Tabata, muévanse todos. Curvy y Miguel Ángel, ¿quién como tú, Ana Gabriel? Natalia, eres para mí, Julieta Venegas. Gaby dice, soy un desastre de Timbiriche. Si logra cantar. Destrampados, lo comía. De lo comía. Ándale. Y saludamos con mucho cariño a quienes han sido grandes consejeros, fuertes críticos también de nuestros participantes. Y le damos una vez más la bienvenida a la señora Manuela Torres. ¡Bravo! Es tu casa, Manuela, un gusto que se me venga la alegría. Gracias, mi vida, es un honor. Panto Borghetti. ¡Bravo! ¡Bravo! Horacio Villalobos. ¡Bravo! Mi amigo, porque es mi amigo, Mario La Fontena. ¡Bravo! Muchas gracias, claro que sí. Bueno. Bienvenidos todos, espera un gran show de este día. Y además, veremos si usted opina, vota porque Bella de la Vega regrese o no regresa a la competencia. Pero, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió? Vamos a verlo. Esto fue un poco de lo que ocurrió ayer en Quiero Cantar. El Capi logró hacer un momento muy emotivo con la reconciliación de Josi y Fátima. El que siempre se humilla y el que pida perdón Tiene vida que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Cuidado con esa pasión extra porque se sube un poquito la afinación Pero por lo demás, otro número increíble, desgarrador tendría que decir En la intención de la intensidad del tema Siento que eso te hizo a partir de cierto número de compases Ya para entrar a la recta final Creo que ya te desafinaste, Capi Cristal y Roger nos llevaron a un mundo ideal Logrando así su calificación perfecta Creo que es lo más bonito que he visto en Quiero Cantar, señores Y la vara la han dejado altísima Gracias Porque esto es aplicarse en su trabajo Cris, cantaste espectacular Te gusta la canción, se nota muchísimo A mí me encantó, los felicito mucho 10 10 10 10 10 10 10 Laura ha conseguido halagos por sus interpretaciones Y la manera de plantarse en el escenario El número en sí tiene un encanto Y tú supiste aprovechar justamente el representar lo que dice la letra Sé que has recibido altos halagos de las esferas mayores aquí Y se nota en tu seguridad y como te plantas y ya lo estás empezando a disfrutar Ya no se ven los nervios Bricia necesita encontrar una canción que la haga lucir para repetir el 10 Quieres flotar, pero lo único que haces es sumirte Tú siempre entregas números con calidad Porque eres cantante Este reality bizarro para lo que te puede servir es para que se den cuenta que tipo de cantante eres Y tengas lo que te mereces Una exitosísima carrera como artista Porque eres un artista de primer nivel Gracias Tú siempre entregas para 10 La verdad, tú eres una profesional La selección de la canción en tu caso Que eres una profesional Es clave para enchinarnos la piel a nosotros Y con ustedes, Joss, Oscarín Y juntos hacen El escenario cómico El escenario cómico, yo creo Porque mira No que lo comía No, lo pareció Acabamos ¿Qué pasó, Oscarín? ¿Cómo lo ves, Erche? Oigan, Oscarín se peinó Ya por fin, eh Por fin Se lograron peinar, eh Bueno, perdiendo todos sonrisos porque me contaron Mi querido Joss, gran actuación Que tuviste actuación literal junto al Capi Actuaste para el Capi, ¿sí? La pregunta obligada es si ya te perdonaron Ya, mi ser, ya Ya, ya ¿Qué te lo va a perdonar a este? Ya, ya Somos una familia unida Entonces dice que no El Capi une familias Próximamente enamorándonos con el Capi Oigan Y no solo tenías problemas con tu esposa Ahora me cuentan de nuevo que sigues con los problemas con Oscarín ¿Será que ya se le subió la fama? Ponle play No, ya Le dan Un, dos, tres Y Loco Ibiza, loco mía Sexo Ibiza, loco mía Mar Ibiza, loco mía Yo tengo que aventar en el principio, maestro Porque van dos Que él arranca el principio y que la falla Y no podemos permitir que la vuelva a fallar Dale un zap No, maestro, pero es que No, maestro Es que Porque creo que no No, por eso No mide la magnitud de sus palabras, maestro Si es la segunda vez que la riega en el inicio Le voy a volver a dar el inicio a tu carnal Para que demuestre que tiene el carácter y que no hay ningún problema Yo lo puedo hacer, maestro Entonces ¿Lo va a hacer? Pero entonces nada más ayúdeme Yo no ensayé esa parte, le soy muy honesto Sí veo que yo entré bien Cuando te dije que entraras No, no, hasta con los ojos cerrados dentro Ahí cambia Ahí entra el teclado Ajá Segundo, regresa Ajá ¿Ya vio, maestro? ¿Ya debiste haber entrado hace rato, papá? Ahí está, maestro Ajá Ahí está Ya póngale, maestro, play Sexo y visa Loco mía Loco mía Loco mía Keep your body I'm a nico 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 Ni el traductor La puede decir, fíjese Keep your body grooving Get up on the groove Get into the mood Loco mía Keep your body moving Ah, ¿verdad? Ni siquiera usted puede, maestro ¿Cree que va a poder este? Jos, me estás desesperando al nivel máximo Ok, me voy a retirar Les voy a poner la pronunciación enunciada para que lo puedan cantar Body moving Sí, ¿no? Abanicos will be grooving till they see you Ahí está, maestro ¿Cómo ven inglés? Ay, me encanta, me encanta, me encanta Marivisa, loco mía Solivisa, loco mía Yo me comprometo a que mañana en el escenario van a estar ustedes y dos cantantes de calidad ¿En serio? En serio, yo me comprometo Podemos conferencia Por favor Ustedes más dos cantantes de calidad, ya veo que hay cuatro micrófonos Exacto O sea, es sorpresa, no sabemos Son sorpresas, mi señor Son sorpresas Sobretodo por la calidad Bueno, mucha suerte Pero como este día hacen un homenaje a un icónico grupo de los 90 llamado Locomía Locomía les envía un mensaje Ponle play ¿Qué tal? Soy Eden de la agrupación Locomía Y quería desear muchísima suerte a los destrampados Que van a actuar haciendo una de nuestras canciones Así que destrampados, muchísima, muchísima, muchísima suerte ¡Gracias! 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 Loco mía, abanico loco mía. 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 Loco mía con los destrampados y si no los reconoció, también está ahí Ricardo y está el Capi. Así que voy a pedir que vengan para acá y deberían de venir los cuatro porque empiezo a creer que al pobre Ricardo lo equivocamos de banda. Este era tu band boy, realmente. Tu boy band, tu boy band, el payaso band. Esa era tu banda. Perfecto. Y miren, no por criticar la parte de ustedes, pero el que más se veía que lo disfrutaba eras tú, Ricardo. Se te notaba. Era lo tuyo. Yo soy un momento que se acuerda de lo que comía. Por la edad. Por la edad. Y por favor, necesito otra vez ese movimiento. ¿Cómo iba? ¿Cómo era eso? A ver, agárrala, agárrala. Te lo agarro, te lo agarro. Ah, no, no, hijos, no eras tú. ¡Qué hermoso! A ti, a ti, a ti no te salió bien, era tu hermano. Eras tú, eres tú, presta, presta. Con los dos, con los dos. Ah, lo me comía. ¿Y el beso? Ahí estaba todo. Ahora sí, vamos a ver qué opinaron los críticos. Pato Borgesi. De 10, obvio, de 10. No, sigo impactado, la verdad. Qué momentazo nos regalaron. Ya ver a Ricardo con esa peluca es muy ganador. Es muy ganador, es un número muy ganador. Y consiguieron a Margarita Mackenzie también. Que se cortó el pelo. Y tengo que decir algo, tengo que decir algo. Cantaron mejor que los originales. No es mucho decir, pero cantaron mejor que los originales. Esta canción que se hizo tan famosa mundialmente. Y yo la verdad estoy muy contento. Me divertí muchísimo viéndolos. No sé qué más pensar, pero les va a ir muy bien en las calificaciones. Es un gran número. Por lo menos con él todavía nos falta escuchar las demás críticas. Manuela Torres. Bueno, me encantó, me encantó su simpatía. Vocalmente, pues sí cumplieron, cumplieron con la canción. Que realmente no tiene, digo, así que bajos y altos. Pero sí me hubiera gustado que jugaran un poquito más con el abanico. Pero la verdad lo disfruté muchísimo. Así que muchas felicidades. Horacio Villalobos. Esto es de 10. ¿Ustedes qué seguros? ¿En serio? Miren, lo que dice Manuela tiene razón. La canción no tenía dificultad, la hicieron perfecto. Los de Locomía no cantaban nada. Pero lo que hacían es que movían muy bien el abanico. Y ustedes parecían mi mamá con menopausia en Veracruz. Entonces, el asunto era, irán más grandes los abanicos. Más grandes hubieran funcionado mejor, muchachos. El presupuesto es ver los jueces. El presupuesto es ver los jueces. Ustedes lo quieren pequeño, está bien. Muy bien. El sistema de sonido que tienen sus audífonos. Yo propongo en serio que ahora que vuelva a ser el mes de la diversidad, ustedes encabecen el desfile. Muy bien. Mario La Fontaine. Esta canción, si no me equivoco, es el primer house que funcionó en español en todo el mundo. No te equivocas. Era un grupo de meseros en Ibiza que los toma el productor de Miguel Bosellas, el disco. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy divertido. Sí creo que hizo falta coreografía, porque como bien dice Horacio y Manuela, no cantaban mucho. Pero Ricky con esa peluca, verdaderamente me dejó impactado. Muy bien, muy divertido. ¡Sí! ¡Sí, sí! Lo que tratan de decir es que te cambies el peinado. Ahora que dijo lo de la menopausia, muchachos, sí, préstenmela, ¿no? Ahí me la dejan aquí un ratito, ¿no? Si me permites, mandarle un saludo a todas mis tías yucatecas que me enseñaron a usar el abanico. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Es difícil! ¡Ya viene difícil! ¡No está fácil! ¡Las calificaciones, Pato Borgetti! ¡Diez! 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 Yo le voy a dar un siete. ¡Ah! ¡No! ¡Esperece! 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 Siete de los destrampados, más uno de Ricky y uno del Capi, nueve. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Gritan bien, pero no les dieron diez. ¡Nueve es buenísimo! ¡Nueve está bueno! Pero ustedes estaban pidiendo el diez. Pero yo canté en vivo, no hubo rever, nada. Ahí va, mira, ve. Soli, visa, loco mía. No, sí. ¿Ese sí es? Visa, loco mía. Ya tuviste tu oportunidad. Manuela Torres. Bueno, pues yo les doy un... ¿No se puede hacer 8.5? ¿O sí se puede? Sube. Sube 10. Bueno, yo les doy un 8. Cuando vea lo demás va a ver que merecemos un 10. Cuando puedan hacer la comparación con los otros compañeros. Horacio Villalobos. Miren, chicos. Yo también, por la falta del abanico más grande que es el que querían. Tienen un 8. ¿Quién? 8. Mario La Fontaine. 8, queridos. Y yo que me estaba quejando del 9. Ya mejor les hubiera dejado por los 9, muchachos. Ya de hablar. De todas maneras, gracias a Ricardo y al Capi que se prestaron. Gracias. Les ayudaron en su número. Gracias a esta ridiculez. Muchas gracias, de verdad. Tienen hasta este momento 33 puntos. Manden besos, manden besos todos. Besos, besos para... Dio, así voy a dar la zona de espectáculos, ¿eh? Ya me gustó. Ahí está, ahí está. Déjenlos triunfar, Sergio. 11 con 12 y aquí está Bella de la Vega. Bella, generas mucha polémica en redes sociales. Sí, verdad. ¿Qué sientes de eso? Pues que no es fácil ser Bella de la Vega, supongo. Es algo difícil porque tienes que lidiar con cosas así, como que la gente dice que te quiere y también hay gente que dice que no, etcétera, pero es fuerte, o sea, es una cuestión que sí te deja como huella en tu, impacta en tu persona. Claro. Pero al final yo siempre he dicho que lo que tienes que seguir es tu corazón, porque si dejas que los demás te vayan guiando, pues, ¿qué clase de vida vas a tener? De acuerdo. Ajá. Bueno, después de tanto pedir la revancha, ya estás aquí en el escenario de Quiero Cantar y aunque el público es quien tiene la última palabra, quiero que veamos cómo has preparado, pues, este número. Ponle play. Bien. Voy a morir de amor por todo lo vivido, y ahora tengo el temor de seguir en el error. Castígame, seré una niña buena. 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 Yo sé que lo sabes. Yo sé que tienes que decirle a la gente que está en su casa antes de que te presentes. Quiero pedirles, obviamente, que se den cuenta que Bella de la Vega es una persona que se ha preparado para tener una oportunidad en la vida y esta oportunidad es hoy. Y esta oportunidad no la voy a dejar ir. La última vez que estuve aquí creo que lo hice bien, iba mejorando, de pronto salí y yo le pido a la gente que nos está viendo y a la vida esta oportunidad para seguir avanzando y para seguir demostrando que Bella de la Vega es una mujer que puede hacer las cosas y las puede hacer bien. Aparte de esto que dices, de que dices que lo puedes hacer bien, hablando ya a nivel de lo que tú has vivido después de que saliste de Quiero Cantar, ¿por qué deberían darte una nueva oportunidad para regresar? Bueno, porque me gusta muchísimo divertir a la gente, me gusta entretenerlos, me gusta que todo el mundo se pase un buen momento en frente de la televisión y creo que ahorita en este momento puedo hacerlo como mucha mejor fuerza, con mucha más proyección. Quiero divertirlos, quiero hacer cosas bonitas para que todos nos las pasemos bien. Ahí está. Bueno, toma posición, por favor. Gracias. Ya en unos cuantos segundos empieza exactamente este número, pero usted tiene la última palabra. Debe regresar al escenario de Quiero Cantar, Bella de la Vega, sí o no, a través de la app de TVSTEC en vivo está la votación y también le escuchamos su opinión, la leemos con el hashtag para ti, Quiero Cantar, en el escenario, Bella de la Vega. Me voy a morir de amor por todo lo vivido y ahora tengo el temor de seguir en el error. Me voy a morir de amor. Por todo lo que pasó nunca me puse a pensar que lo muestro alguna vez que podía terminar. Me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, castigame. Me equivoque, me equivoque, castigame, castigame. Castigame, 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 cast Todo fue culpa mía, son los celos que me hieren Me di cuenta que sin ti son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte, yo te quería tener Tengo miedo de perderte, es la hora de volver Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame Seré una niña buena Échale, eso Seré una niña buena Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame, seré una niña buena ¿Será? Castígame, seré una niña buena ¡Eso! Vengan a la vega en el escenario de Quiero Cantar Pidiendo una revancha, una segunda oportunidad Que solamente ustedes en casa se la pueden dar Las votaciones están abiertas y lo continuarán a lo largo del programa Hasta el final de Quiero Cantar Sabremos si Bella regresa o no a la competencia Sí o no, simplemente esas son las únicas dos respuestas ¿Quieres que regrese? Entra a la app de TV Azteca en vivo Y opina, vota y también da tu opinión a través del hashtag Para ti Quiero Cantar Bella, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, me sentí segura, me sentí muy contenta Y me sentí que yo estaba haciendo lo mejor que podía Y espero que al público le guste Que es lo más importante Que les guste y que se diviertan Seguramente que sí Ahora, vamos a escuchar lo que dice el panel de crítica En esta ocasión, porque tú no estás en competencia No va a haber calificación, pero sí una crítica Iniciamos con Pato Borghetti Ok, Bella Tengo sentimientos encontrados Porque por un lado, tú estás luchando Se vio ahorita en el número que le estás echando ganas Que te seguiste preparando Creo que bailaste más incluso que en otras presentaciones Se veía que quieres Por otro lado, me pongo en el lugar de tus compañeros Que siguen en la competencia y que han luchado desde el principio Y quizás sería un poco injusto para ellos tu regreso Pero, ¿quién soy yo para determinarlo? A mí no me gusta cortarle las alas a nadie Y sí me gusta que venga la alegría Escuche al público Venga la alegría se ha caracterizado por escuchar al público Y el público va a tener la última palabra Si tengo que decir de tu número musical Creo que le echaste muchas ganas Todavía hay camino por recorrer Pero se ve que tienes por lo menos el impulso Para seguir creciendo Gracias, gracias maestro Escuchamos ahora a Manuela Torres Bella, ahora sí que bela, bella Oye, pues te felicito por esa tenacidad que has tenido Me dicen los compañeros que has progresado muchísimo Gracias maestro Y esta carrera es de mucha Ahora sí que mucho aguante Mucha paciencia, mucha tolerancia Ante todo mucho amor Y pues tú te estás Ahora sí que te estás siguiendo preparando Perdón, preparando, ¿verdad? Te dice así, tal cual Y pues te felicito por eso Hay que seguirle aguas con la respiración Y hay que tomar también clases de canto Gracias maestra Mario La Fontaine Bella querida La verdad es que fue lo menos peor que te he visto En todo este tiempo Entonces eso quiere decir que te has esforzado Aún así hubo muchos problemas de respiración Todavía hubo desentonadas y algunas cosas Pero pues sí aplaudo que te has tratado de mejorar Aunque un cantante no se hace en dos o tres meses Claro maestro, muchísimas gracias Así es Y cerramos con la opinión de Horacio Villalobos Fíjate, Bella Este reality De todos los que he estado Como lo he dicho Es el más violento y peligroso Porque exige un nivel de preparación De reinvención De ensayo Que verdaderamente Las 24 horas del día No son suficientes La gente está disfrutando muchísimo Este reality show Pero muchos de los compañeros Están concursando Están devastados Es que la verdad es que la presión es muchísima Yo creo que muchos quieren salir La única que quiere entrar eres tú, Bella Ay, ya ves Yo creo Eso hay que valorarlo Exacto, hay que valorarlo Hay que valorarlo De este lugar que es tan rudo Porque es rudo, exitoso Pero muy rudo y muy exigente La única que quiere regresar es Bella Entonces Pues mira La verdad es que lo que hiciste ahora Si hubiera sido tu número Con el cual hubieras debutado Yo creo que estarías cantando mucho mejor La verdad es que es lo menos peor que has hecho Que la gente decida, Bella Pero yo Yo ya en este momento Con tanta insistencia Digo, ay ya que pase Ay, gracias Te quiero, gracias Los quiero a todos Muchas gracias Bueno, Bella Las votaciones se quedaron abiertas Ya lo dije Hasta el final de Quiero Cantar ¿Usted tiene el poder de darle o no Una nueva oportunidad, Bella La Vega? Unas últimas palabras Para la gente que está votando Ay, querido público La verdad es que yo quiero dar lo mejor de mí Quiero seguir avanzando como artista Como bien lo dice la maestra Manuela Torres Un artista no se hace en un día Y yo quiero seguir demostrando Que puedo ser una buena artista Y que puedo mejorar muchísimo Y hacer muchas cosas más Muy bien Bien hecho Entran a la app de TVSTC en vivo Y también utilicen el hashtag Para ti Quiero cantar Ahí está ¿Quieres que vea la Vega? Regrese a Quiero Cantar Sí o no Cintia Gracias por continuar en Quiero Cantar Y si se trata de cantar Ella lanzó su primer álbum Titulado Nació para Cantar Una inspiración del maestro Armando Manzanero Quien al escucharla le dijo Querida, tú naciste para cantar Y le compuso el tema El Último Verano Su segundo sencillo llevó por nombre Ahora que soy libre Pero sin duda la recordamos Por esa canción de Acaríciame Sí, ella está aquí con nosotros Manuela Torres Aplausos 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 Acaríciame Despacio, lentamente Y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que la mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas por mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siéntame tan dentro de tu piel Aguérdame tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el aire abriza igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siéntame y siéntame tan dentro de tu piel Aguérdame tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el aire abriza igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con nuestro amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome El amor El amor ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¡Espectacular, Manuela Torres! ¡Qué maravilla de verdad! Tenerte con nosotros cantando totalmente en vivo Oye, acá escuchaba, pero Espisa está cantando. ¿Cómo creen? Totalmente. En vivo y a todo, ¿con cuál hablo? Es que cantas tan perfecto, de verdad, tan hermoso, Manuela. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que a estas horas no está nada fácil cantar. Ay, no, bueno, tú lo hiciste parecer muy fácil, hermoso, pero también tenemos ganas de saber dónde te podemos escuchar cantando. Además, viene un show con la gran Rocío Banqués, dos grandes voces, cuéntanos, por favor. Pues viene un show estupendo este 18 de septiembre en un lugar que se llama La Maraca, base presencial, pero amigos y amigas con las precauciones que se deben de tomar, somos conscientes. Y voy a estar al lado de una mujer que admiro muchísimo. Es una bella, bella dama, es una gran actriz, una gran cantante que es mi querida Rocío Banqués. Así que no se lo pueden perder este 18 de septiembre. Rocío Banqués, Manuela Torres, cada quien con sus éxitos. Y luego nos juntamos juntas, hacemos dueto con un gran mariachi. Así que todo por estas fiestas patrias, viva México, sí, señor. Que viva México con dos grandes voces. Además, vienen más presentaciones. Así es. Más presentaciones que están apareciendo en pantalla, por supuesto. 16 de octubre, por ahí dice Divas, el 23 de octubre. El 23 de octubre con Divas, con Lucía Méndez, Dulce, otra vez mi querida Rocío Banqués y esta servidora. Y es un proyecto bellísimo y vamos a estar en Chicago. Amigos de Chicago, ahí nos vemos. Pero esta perfección de mujer y de voz no se lo pueden perder totalmente en vivo. Un aplauso grande para Manuela Torres. Por favor, que se escuche. Y el jurado, por supuesto, de pie. Ay, madre. Como deben de aplaudirte tus compañeros del jurado. Todos aquí en el público. Estamos a todos. Muchas gracias, qué linda. Gracias. Continuamos con más. ¿A quién quiero cantar? Voy contigo, mi ser. Gracias, querida Cintia. Qué privilegio el nuestro estar en primera fila viendo a la señora Manuela Torres. De verdad, un agasajo. Y está aquí con nosotros Tabata Jalil. Hola. Jalil. Mi ser. ¿Estás nerviosa? La verdad, sí. ¿Sí? Te ves un poquito nerviosa, pero también te ves hermosa, Jalil. Muchas gracias. Muy acá. Gogo. Así es. Ahora, querida Tabata, me ha sorprendido saber de qué manera nos dejaste llegar a tu corazón. Y esto es porque ya revisamos y apenas el público lo va a ver una plática que tuviste con Ricardo Cazares. Aquí está. Tabatita, me da mucha emoción platicar contigo, entrevistarte. Te conozco hace muchos años. Así es, mi Richie. Y me encanta que ahora estemos platicando de esta manera. Intensamente. ¿A ti no te gusta hablar de la vida personal de Tabata Jalil? Vamos a hablar un poquito. Porque tu público se lo merece. ¿Te gustaría si hubiera la posibilidad de formar una familia tradicional, por así decirlo? Ay, claro. Obvio. O sea, si te ves con Tabata casada, hijos, etcétera. Ya estuve casada alguna vez. No funcionó. Fueron cinco años de novia, cinco años de casada. Y de repente él no era feliz, yo tampoco. Y pues se terminó. Porque hubo una conversación en donde me dijo, si quieres un bebé va a ser por inseminación. Yo dije, por, si estoy súper joven, estoy bien, puedo hacerlo, ¿no? Y de repente era, y si vas a querer tener un bebé, me saco una lista. Esto voy a hacer yo, yo no voy a hacer esto, y tú tendrías que dejar tu trabajo. Y yo dije, no. Yo estoy realizada como estoy. Yo soy una mujer que quiere seguir trabajando y no tengo por qué sacrificar mi felicidad ni mi profesión, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir? Es correcto. Más bien seleccioné lo que yo quiero en mi vida. Entonces, fue así y dije, no, con él no es. Y se acabó esa relación. Entonces, sí me encantaría tener un bebé. Se acabó sin problemas, se acabó... Sin problemas. Un día llegamos, lo vi, me vio y me dijo, ¿estás feliz? Le dije, no, tú tampoco. Oye, ¿y si nos divorciamos? Va. ¿Le has vuelto a enamorar? Sí. ¿Sí? Sí, sí, me he vuelto a enamorar. ¿Cómo? Pero es complicado. ¿Cómo ha matado a Tajalí? Híjole, soy demasiado intensa. Amo con todo el corazón, como debe de ser. Porque si le vas a entrar, le vas a entrar bien. O sea, conmigo no hay medias tintas. ¿Estás enamorada, estás feliz? Ay, sí, estoy feliz. Estoy complicada porque él es un extranjero. Entonces, a veces tiene que viajar mucho y de repente no está aquí. Pero fue la persona con la que pude hacer clic. Nunca pude hacer clic con un mexicano. Fue muy difícil. Me veían como una competencia latente. Era muy difícil que aceptaran que uno tuviera éxito, que tuviera, pues, luz y un camino claro, ¿no? ¿Te gustaría ser mamá, Tabatita? Ay, me encantaría. Sí, pero se me hace que va a ser de otra forma. Quizá yo tenga que inseminarme de una forma artificial o adoptar a un bebito. Hay muchísimos niños que no tienen un hogar. Entonces, se me hace que va a ser así. ¿Lo has pensado? Sí. Cuando dice se me hace, me da la impresión de que lo tienes ya bastante adelantado. Lo tengo muy pensado, lo tengo muy cotizado, lo tengo también calendarizado, pero no me he animado porque son demasiadas pruebas y demasiados, ¿cómo decirlo? ¿Obstáculos, tal vez? No, es muy desgastante el estrés que sometes a tu cuerpo para poder intentar, por ejemplo, congelar óvulos. Entonces, te metes a un tratamiento de unas cuatro semanas súper intenso. Yo ya tengo 42 años. Entonces, ya es muchísimo más complicado. Y ese tema sí me pega. Porque si digo, a mí sí me encantaría ser mamá, pero pues, ¿cómo? ¿Con quién? ¿No? Entonces, a lo mejor acabo siendo de las mamás solteras, pero por inseminación. Tabata, gracias de nuevo por abrir tu corazón. Lo hemos platicado tú y yo de otras formas. Y lo voy a decir porque creo que es importante resaltar siempre las cosas que son positivas. Y siempre te he visto que podrías ser una gran mamaja, ¿Te imaginas un kinder completito? Estaría padrísimo. Yo creo que sí. Pues, a ver, ¿qué pasa? Pero hay que intentar. Pues, sí, hay que intentarlo. A ver si hay alguien que se anime, ¿no? ¡Jalil! ¡Claro que sí! Además, ahorita estás enamorada. Sí. ¿Qué tal, equipo? Gracias. Pero estos ya tienen como tres de cada casa. Ya sé. No, así no, así no. Bien. Nada más para acá, sí. Lo que sea que tenga que venir, Jalil, pero para mí es un orgullo haberte conocido desde hace mucho tiempo. Ay, mi ser. Y saber, saber que dentro de ti hay un corazón que está latiendo y que ojalá pronto, pues, tenga otro chiquito así. Estaría padrísimo, pero bueno, ya Dios dirá y pues me pongo en sus manos, es todo. Ya estás, Jalil. Prepárate, porque sí, señores. Grupo, aquí está Tabata Jalil. ¡Aplausos! Estar Luz Acabarán de cantar De cantar Viendo bailar lo aprenderán Lo aprenderán Que esto ya va a empezar Ya va a empezar Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Come on, 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 baby now Come on, baby Que yo ya quiero gozar Quiero gozar Que no lo quieres bailar No quieres bailar Me vas a despreciar A despreciar Voy a ponerme a llorar Ponerme a llorar Voy a ponerme a llorar Ponerme a llorar Ahora muevanse todos Muevanse todos Al bailar Ahora muevanse todos De pronto habrán de gozar Al mismo de este compás Acabarán de cantar De cantar Y cuando bailar lo aprenderán Lo aprenderán Esto ya va a empezar Ya va a empezar Ahora muevanse todos Muevanse todos Ahora muevanse todos Muevanse todos Ahora muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Yo te dejo que tú cantes Tú Yo bailo Ay, amo esos ritmos Penelope Y además te quedaron perfectos Te ves de la época Le bailaste perfecto ¿Tú cómo te sentiste? Porque yo te tengo cariño Entonces yo lo escuché Tan bonito Me sentí más contenta Más confiada Que las otras veces Esta ya es mi segunda semana En la competencia Y pues me gustó Me gustó poder bailar Un poquito más Y al mismo tiempo cantar Vamos a ver Yo los vi bailando Te digo a los críticos Vamos a ver ¿Qué es lo que te dicen? Manuela Torres Bueno, me encantó La escenografía Padrísima Los movimientos Ahora sí que nos hicieron bailar Me gustó tu interpretación Así que te felicito Lo disfruté muchísimo también Y pues bueno Adelante ¡Wow! Bien Vamos bien Vamos bien Es la maestra Pato Borghetti Yo tuve la suerte De estar en esa grabación Cuando la grabaron los Beatles Colaboré Ah no, era Mario Perdón, ese era Mario Me confundí Ese Mario Perdón, me toca a mí Tabatita Bien 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 seleccionada la canción Te quedó muy bien Mucho más cómoda Te veías divertida La bailaste La gozaste Estoy preocupado nada más Porque el chef Mariano Registró lo de la cargada Y exige un pago de derecho No sé si ahorraste Para... De hecho todo el fin de semana Estuve ahorrando Para poderle pagar el derecho De que me cargaran a mí también Ok Ya le voy a pasar su depósito Y yo creo que ese video Lo vamos a ver Porque cuando te cargaron Y diste la vuelta Ya lo verás tú Ya lo verás tú Seguramente Una mano Una mano Una mano amiga Andaba por ahí Una mano ahí El árbitro A ver qué dice el árbitro Me pareció por lo menos de amarilla Exacto Felicidad esta batita Muy bien Gracias Mario La Fontaine Bueno cuando esta canción Se escribió Yo tenía tres años Tampoco Tampoco estoy tan grande Pero bueno Sensacional corazón Te ves hermosa Te adueñaste del escenario Tenías mucha seguridad Nos hiciste bailar Se convirtió en un número Y agogó Esta canción es un clásico De Orfeón Agogó De Vianey Baildez De los 60's Lo hiciste espléndido Me gustó muchísimo Horacio Villalobos La batita Con este número Me volvió el alma al cuerpo Vámonos Encontraste una canción Que te iba perfectamente Te cuidaron Te arroparon los bailarines Como bien lo dice Manuela Torres Toda la escenografía Las luces La verdad Tabata Te moviste como una profesional Que bueno Me da mucho gusto Que lo hayas hecho Así de bien ¡Qué emoción! Y ahora vamos a hablar Calificaciones Las calificaciones Manuela Torres ¿Yo califico? Sí, primero Por favor Bueno Yo te doy Tabata Un 9 Pato Un 9 Mario 9 Horacio Fíjate Tabatita Con estas calificaciones Varios se van a pelar De la envidia ¡Nueve! 4 por 9 36 Muy bien Y en tu segunda semana Perfecto Todavía falta la calificación Del público Pero tú y yo Sabemos que te aman Así que yo Voten lo que ustedes quieran Voten lo que ustedes quieran Eso se hará Y también mándenme por DM De redes sociales Lo que quieran que yo cante Y con mucho gusto lo practico Y si no sale muy bien Diles Voy a tratar de encontrar Las que más me quedan Gracias, gracias, gracias Cintia Es tu día Tabatita Felicidades Será también el día De Curvy Y Miguel Claro, sí ¿Listos para cantar ¿Quién como tú? Es un tema De Ana Gabriel Que todos conocemos Pero es más como de mujer ¿Cómo le hicieron Para empatar las voces Ahora, Miguel? Estuvo bueno Pues nada más Adaptando un poco el tono Es lo que venía diciendo Que a veces a mí Se me complica Cantar como canciones Que son hechas para mujeres Porque pues hay que Modificar el tono Pero me adapté En una armonía En unos coros Y pues ya Se resolvió padre La verdad Yo siento que Bueno, espero que les guste Pero ya vimos Todo el jurado Y estamos un poco nerviosos Con esa celebridad Que está sentada ahí ¿Verdad? Hablas de Manuela Torres Oye, yo veo que estás Muy a la altura De la competencia ¿Nos pueden mostrar Por qué estás a la altura De la competencia? ¿Quieren saber el secreto? Sí, queremos ver el secreto ¿Se acuerdan cuando les dije Que yo había nacido Con Tacón del 15? ¡Les mentí! ¡Nací con la novena turbi! Mientras avanzamos Un poquito a paso Bastante alto Vamos a ver Cómo ensayar un curvy Miguel Ángel Para esta presentación Gracias ¿Se separan o no se separan? ¿Cómo está ese tema? Yo no sé nada No sé información ¿Ustedes? Yo tampoco sé Y lo que digo Lo sostengo Y lo sostengo Otra vez Si es el rollo Y me tengo que salir Me salgo ¿Por qué? Porque ya he tenido Mis oportunidades Yo ya hice algo ¿Me entiendes? Yo ya No quiere decir Que no voy a seguir haciendo Y que si llegara a salir No, a ver La Curvy Va a hacer muchas cosas Pero muchas Mi nombre va a sonar En todo el mundo Estoy segura Porque me voy a encargar De hacerlo Obviamente yo me quiero quedar Ese es mi sueño Es lo que mejor quiero Dije, ok, va Lo apoyo ¿Por qué no? Me late Él se va a lucir Yo me voy a lucir Está increíble No fue una iniciativa de Mike Fue una conversación Él me lo dijo Y fue de los dos Y yo lo seguí también Porque es a lo que los dos queríamos Tú tomaste una decisión Que fue Que si se tiene que quedar uno Se queda Miguel Correcto Eso fue lo que dijiste Correcto Y es lo que es Es lo que es O sea, no le voy a hacer eso ¿Me entiendes? Quizás él sí Porque no ha tenido Esa oportunidad antes Si la producción decidiera Y dijera Va a haber una batalla Le entras Sí le entro al kit Si me preguntas ¿Qué prefiero yo en este momento? Quedarme como dueto Prefiero Escogieron quién como tú Lo escogieron juntos ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tan 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 que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Creo que no debemos de separarnos Ve que bien sonamos ¿Tú crees? Sí Yo sigo opinando lo mismo No, he cambiado mi postura Tú sí quieres separarte No, no sonamos mal La verdad ¿Quién como tú? El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Tus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerte? ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus siedres ¿Quién como tú? Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerte? ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerte? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre sus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Yo como tú Y derrochando talento en el escenario de Quiero Cantar, Curvy y Miguel Ángel ¿Qué es lo que quieren? Rompernos, rompernos el corazón, muchachos, separándose Después de que acabamos de decir, en cuanto lleguen aquí les puedo decir ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Hermosa Qué bárbaros, qué bonito, muchachos Vamos a escuchar sus críticas Pero ¿Quién como tú? Y como tú Y tú, Pato, también, cuéntanos Ok, chicos, muy bien, muy bien, la verdad, muy bien cantado El montaje fue sencillo, pero en este caso creo que estaba completamente justificado Los vestuarios bien, bien combinados Los dos cantaron muy bien Hubo un pequeño, una pequeña imperfección, Miguel Entrando al primer coro en la armonía Este, pero luego, luego te agarraste Y de ahí para el final estuvo perfecto Ese pequeño detallito, pero cantaron muy, muy bien Felicidades Muchas gracias, Pato, sí, me cuesta un poco de trabajo hacer un poco las armonías Pero me aventé hoy, quería hacer algo distinto también Y lo ensayó muchísimo, estábamos camerino al lado y nada más hoy a Mike ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ya tenía yo fastidiado a todos Créanme que no los fastidiaron para nada en este momento Manuela Torres Ay, me encantó, me encantó su forma de estar compaginados Muy guapos los dos Cantaron con mucho corazón Y pues realmente nos felicito, disfruté muchísimo Enhorabuena y pues nada, a darle Muchas gracias, maestra Hermoso tu vestido, ¿eh? Muchísimas gracias Y muy a la orden Y que tú lo digas, mira, ahora sí Agárrame, mamá, que ahí te voy Horacio Villalobos ¿Qué? Era para Miguel No, era para Miguel Era para Miguel, no, no es cierto No, muy bien Escuchen quién se los dijo La gran Manuela Torres, en verdad La mujer que nació para cantar O sea, yo cada vez que escucho cantar a Manuela Torres Tengo tres orgasmos Pero bueno, el asunto es que lo hicieron fantástico ¿Vieron cómo menos es más? Sí, señor Es decir, paraditos Su pequeña coreo con la mano, muy bonita Estaban compenetrados Este, Curvy, diste unos notones de nervios Parecías Pavarotti, fíjate No, no, no No, no, no La verdad, los felicito Miguel, muy bien vestido Ahora sí Muchas gracias Machaba con mi Curvy Que parece que hubo una boda, verdaderamente Entonces, sí podrían una boda juntos Lástima que ya fue la de Cristal Pero bueno, el asunto es que los felicito de todo corazón Muchas gracias Es importante todo lo que nos dicen Porque día con día, semana con semana Buscamos meter todo lo que nuestros jueces nos piden Y sí, se ve que diste el do de pecho tranquilamente Sin ningún problema María La Fontaine Querido Miguel Ángel Qué complicado para ti El poder hacer esa segunda De una canción escrita para una mujer Y en todo lo de mujer Fue brillante Después de haber visto Lo que había venido estas últimas semanas De que si se separaban, que si no Creo que fue un acto de amor Creo que fue notable La entrega que tuvieron uno hacia el otro Y eso es muy bello Hermosa interpretación Y mi Fashion Queen Ya sabes que yo te amo Y tus looks son lo máximo Muchas gracias, maestro Gracias, maestro Y también a mi equipo Avico Navarro, Orlando Y a toda la gente que está conmigo A mi compañero Mike Y gracias también a la tía Perita Y a mi mamá que me está viendo Y a mi tía Vamos a las calificaciones Pato Borghetti Están de regreso Nueve Gracias Manuela Torres Curvy Miguel Les doy 10 Horacio Yo como estoy junto a la mujer que nació para cantar También tienen 10 Mario La Fontaine No, pues yo como estoy junto a estas tres celebridades También les doy un 10 Muchachos, si eso no es una indicación De que ustedes deben de seguir juntos Que juntos son dinamita Y lo hacen maravilloso No sé qué más sea Tienen 39 puntos hasta este momento Les falta la calificación del público Felicidades a los dos Gracias Sergio Gracias Gracias, Quiere Pederlo Estoy con la vikinga más hermosa Natalia ¡Eh! Oye, esas calificaciones Felicidades, amigos ¡Wow! Puro 10 Y eso complica el escenario Para todos los demás No, me pone a temblar Pero bueno, aquí está Aquí estoy ya presentada Mira, cuando estabas platicando Antes de entrar al aire Me decías que estabas un poco nerviosa Pero debo resaltar esto En un principio los críticos decían Que tú eras el eslabón más débil De las sobrevivientes Punto y aparte Vas por tu tercera semana como solista Aquí sigo Ya lograste un 10 también Tú solita Sí, sí, sí Calificación perfecta Con, bueno, con mis hijas Que me acompañaron ¿Crees que tú eres el eslabón más débil De esta competencia en la actualidad? Creo que soy una mujer Que está aprendiendo Que no sabe cantar Que le está echando ganas Y creo que no hay personas débiles Solamente, pues bueno Mentes chicas que se achican Y que no le echan ganitas Aquí le estamos echando ganas Saben que hay show Hoy no traigo tanto show como siempre Vengo un poco más minimalista Digámoslo así Grupo, no trae tanto show Por Dios ¿De qué estás hablando? Vengo minimalista No traigo falda No traigo... No voy a bajar del techo Hoy vengo tranquilita Nos gusta que venga minimalista Sí, nos gusta Bueno, por otro lado Perdón por decirlo Porque sé No voy a tapar el sol con un dedo Bella de la Vega Un tema complicado para ti Sin duda La revancha que solicita ella Tiene inconformes Algunos participantes De Quiero Cantar Y tal es tu caso Que me dicen Dejaste claro Porque no estás de acuerdo Con su regreso Ponle play Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Te has transformado Mi querida Natalia Yo te veo realmente En un plan increíble Desde que eres solista Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Quiero que acentuemos ciertas vocales Ciertas sílabas Eres para mí Pa, pa Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí La sombra que... No La sombra que pasa La luz que me abraza Es el... La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome Seis meses más Y tu voz va a cambiar Hacia otra forma Tengo una duda Respecto a lo de ella O sea, a ti te da igual Que entre o que no entre Se me hace una falta De respeto para mí Para todos mis compañeros Que nos hemos partido la... Nos vamos dos semanas De vacaciones Y en dos semanas te digo Oye, dame la revancha No seas malo Ya que jetié Ya que dormí Se llame A, B o C No me parece justo Que haya una revancha Si tuviera que entrar Y te dicen como Échate un... Como se dice popularmente Un quite Me rifaría Por mí Por todos mis compañeros Que llevamos un chorro de semanas Y también por todos los que estuvieron No me parece Porque creo que no es justo No por la persona Te lo he dicho muchas veces La persona ni existe en mi vida La sombra que pasa La luz que me abraza Eso es lo que quiero que hagamos La sombra que pasa La luz que me abraza Natalia Me encanta lo de la cabecita Mejor haz mi vocecita La sombra que pasa La luz La sombra que pasa No La sombra que... La sombra que pasa La luz que me abraza Los ojos mirándome Mucho mejor La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo mirándome El espejo que da Su reflejo De todo lo quinta Tal como es Eres para mí Un dos tres por mí Por todos mis compañeros Me gustó Me gustó el ensayo Pero también hay que resaltar La declaración Tú dices Que ya se fue dos semanas O las que sean Y que no es justo Que regrese Ya después de que se jeteó Así dijiste Pues así Te echamos tantita jetita Y nos venimos No, a ver Yo lo que dije Es que no es que sea el nombre No es porque sea ella Yo digo que A, B o C No es justo Porque también A ver Lau le echó un chorro de ganas A Ned le echaron un chorro de ganas Todos les hemos echado muchas ganas La verdad Yo creo que ya hasta soñamos Yo te lo juro Misalvio Que luego me despierto Y así de Reina de corazón Voy al baño Y yo Entonces Pues bueno Creo que sería lo más justo Para todos los que seguimos En esta competencia Pero bueno Al final Dios dio Tiene la última palabra Y ya saben que aquí su vikinga Se la va a rifar Para el quite Para las semanas Que el público me quiera aquí ¿Sabes qué? En esta ocasión Dios dio No Dios dio No En esta canción El Dios Es el público Y solamente el público A través de la app De TV Azteca en vivo Decide si Bella la Vega Regresa sí o no Y creo que opinan Igual que yo Lo que he visto Entonces pues bueno Creo que es lo justo No lo sé La verdad No lo sé No lo sé Bueno Ahí que me pongan Eres mala Teresa Porque luego van a decir A ver No es con la persona Es con la situación Y por respeto A todos mis compañeros ¿Y qué te parece Si ya empiezo a cantar? Porque pues luego Ya nada más ahí Me embarro yo más Y me embarro yo más Toma posición Querida Natalia Les digo Más de 8 millones De calificaciones Este día Muchas gracias Y por supuesto Somos Tendencia Nacional Con el hashtag para ti Quiero cantar En el escenario Natalia ¡Gracias! 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 Sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos Hacemos los tontos Parecemos tan viejos Tiempos Quieres más tiempo Mírame la piel No ves acaso lo que siento Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un soplo suave Y sí Yo sé Que tienes miedo No es un buen momento Para él Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un soplo suave Yo soy para ti Tú eres para mí Eres para mí Yo soy para mí Tú eres para mí ¡Eh! Espectacular Natalia se presenta Así este miércoles Luchando por este lugar Que tienen Quiero Cantar Y por supuesto Que no quiere ir Al viernes de eliminación Y lo demostró Con esta presentación Espectacular Natalia Oye Qué bárbara Qué bárbara No se puede correr Así por todo el foro Ve mira Y te puedes ver Qué espectacular No Qué bárbara Oye Estaba nerviosa No manches No se veía mi manita Así de que No Pero te lo juro Que no se notó nada Vamos a ver Cómo lo vieron los críticos Adelante Pato Borghetti Nati Lo voy a decir Simplemente Por lejos Ha sido tu mejor presentación Y estaba solita Parada en una tarima De muy buen gusto Fue clave Que encontraras Una canción Que te acomode tan bien La cantaste excelente Te felicito Manuela Torres Natalia Guapísima Me encantó Tus movimientos Muy sensuales Muy bien logrado Te felicito De todo corazón Nos vimos en Camerino Así que muy simpática También Muchos besos Y adelante Hermosa Fue el dulcecito Que alguien me dio ahí Que me abrió la garganta Ay Horacio Villalobos Te felicito Natalia Después de la actuación Última Que nos ofreciste Hoy te reinventaste El peso corporal Perfecto Sobre el escenario Los movimientos Las manos La canción Esta Con tu voz naif Se oía Fantásticamente Natalia Bien lo dijiste Los retos Tienen que ver Con la capacidad Intelectual De cada quien Y el espíritu Muy bien Mario La Fontaine Sofisticada Hermosa Atinadísima La canción De Julieta Venegas La dominaste Perfecto A mí me gustó Muchísimo Y escénicamente Fue increíble Parece que diste En el clavo De tu estilo Natalia Bendito Dios Dicen los jueces De pronto han dicho Que la clave También del éxito Es la canción Y parece que elegiste Una canción Que te favorece mucho Vamos a ver Las calificaciones ¿Te parece? Me parece Calificaciones Pato Borghetti Nati Para mí fue un 10 Manuela Torres Para mí también Un 10 Horacio Villalobos Gira ganado Como nadie Un 10 Cerramos Calificaciones Van 3 10 Es Mario La Fontaine 10 querida Lo lograste Nati Lo lograste Calificación Perfecta Además En el número No has estado Tú solita En el escenario Ya sé Y así Sin mis hijas Sin show Ni nada Le quiero dar gracias De verdad A Manu Que se la rifa Al profe A Thunder A Monce A Marichu Y a todos De verdad Al Capi Que ya vi Que me gritó 10 Ya soy su Hacienda favorita Lo logré A celebrar A sus 10 Es Nati Voy contigo Penélope Y Gaby Está conmigo Que prácticamente Regresaste De la muerte Y no No me refiero A porque estabas Enferma Me refiero Porque ya te habían Dado cuello Ya te habían eliminado Y tenemos que recordar Que fue Anet La que de un gran compañerismo Y con muchísimo cariño Te cedió tu lugar Exactamente Por Anet Y sobre todo También por el público Que me apoyó Que me puso 10 Sin cantar Muchísimas gracias Pero ya andamos bien Ya tenemos vocecita Actitud Primero me parece bien Si recordamos Exactamente Que fue lo que pasó Por si usted Se lo perdió Vamos a ver No estoy al 100 Ni a la mitad Pero aquí estoy Porque el jurado Me lo pidió también Y porque el público Se merece ese respeto Todo lo que he logrado Todas estas semanas O sea Se fue para abajo ¿Estás triste? Sí Estoy muy nerviosa He dado todo de mí Que sé que tengo Un pie afuera Y uno adentro Y no sé Qué es lo que vaya a pasar Las reglas Son las reglas Si Gaby no canta Tendrá que ser La eliminada de hoy De esta competencia Tenemos que anunciar Un eliminado El público Quiere mucho a Gaby Votaron por Gaby La quieren seguir viendo Pero no cantó No podemos permitir Que continúe la competencia Ay, qué triste decisión Y de verdad Que es lamentable saber Que no puede seguir Por un tema de salud Y todo de mí Yo muchísimas gracias Por todo En verdad De corazón Se los agradezco muchísimo Y pues a seguir adelante Gaby Yo la verdad Es que te admiro mucho Te quiero Eres una chava Que tiene todas las ganas La gente te quiere ver En este concurso Entonces yo quisiera Cederle mi lugar En Quiero Cantar Y que tú lo aceptes Con todo mi amor Para que tú puedas Seguir en la competencia Y yo creo que te lo mereces Y que te mereces quedarte Anette ¿Estás segura De la edición Que estás tomando? Estoy muy segura Y con todo mi amor Le dejo yo mi lugar Anette Te vamos a extrañar En Quiero Cantar Gaby Continúa De competencia Gracias Te lo agradezco De todo corazón Al contrario Sé que lo vas a hacer Muy bien Ahí está Esa es la razón Por la que sigues aquí Tú me decías Hace un momento Ya me siento Mucho mejor Ya no me duele tanto Pero te tocó cantar Exactamente en este día ¿Ya viste las calificaciones? Ya sé La verdad Mis compañeros Les pongo muy bien Muchísimas felicidades Voy a dar todo de mí Me voy a divertir Lo importante es que ya no me duele Ahí se inflama poquito Pero mira El show debe continuar Y tengo que cantar Y tan debe de continuar Que hasta estuviste Ensaye y ensaye Y nos consta Vamos a ver Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Ya te veo mejor De energía y todo Ya tenía ganas De cantarla Esa es como más yo De que soy un desastre Total Yo tenía seguro Que tenía un pie afuera Era imposible Que no me fueran a sacar Porque no canté Y fue en ese momento En que Anies dice Oye te seo mi lugar Y fue así de ¿Qué? Que es show ¿verdad? Y yo estoy súper agradecida Con ella Este concurso está sacando Cosas increíbles de la gente ¿Qué voy a hacer Para que no me pase esto? Como que empieza A cerrarse ¿sabes? ¿Todavía estás inflamada ¿O no? ¿Quieres ver? A ver ¿Qué es? ¿Está bien? El estrés Tiene que brotar Por cualquier lado De tu cuerpo Y me brotó Por la garganta Que es la que estás usando Para cantar Exactamente Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? He ido a trabajar Con una fractura He ido a trabajar Con esguinces He ido a trabajar Con dolores horribles Con calentura Yo he ido a trabajar Con todo No, eso no me detiene Pero esto Pero esto Sí Pues esto es lo que estoy haciendo Esto es lo que es Es el concurso Cantar Quiero cantar Y no puedo cantar En el armario Ya no encuentro Las corbatas Soy un desastre Y no entiendo Lo que pasa Vas, vas, vas Me encanta este concurso ¿No? Sí Te encanta Es que he aprendido muchísimo Maestro Y usted lo ha visto Soy un desastre Y me siento confundida Quiero decirte Que ya basta de caprichos Soy un desastre Nos da gusto Que estés de vuelta Vas a tener que Ir de cero a cien Obviamente mañana Y ahora menos Puedes bajar el nivel O sea Si antes ya tenías Ese compromiso Ahora es doble Es como con tu gente Con Anet Con mi gente Con el jurado Y con todos O sea, con todo mundo Es una presión grande Yo voy a dar todo de mí Soy un desastre sin ti Solo han pasado Algunos días Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Y un perro triste Que no te olvida Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? Si de repente Tú te marcharas Para siempre De mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro las corbatas Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansada De comidas enlatadas Soy un desastre Y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones Estropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundida Quiero decirte Que ya basta de caprichos Soy un desastre 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 Sin ti Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansada de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdida, tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundida, quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Ella es Gaby Ramírez, recuperándose de la garganta Recuerden, lo vimos en la historia al inicio de su número No la pasó bien la semana anterior, pero está de regreso Opínen, casa para ti, quiero cantar Las votaciones siguen abiertas para si usted quiere o no, regrese Bella la Vega Y por supuesto, tiene que seguir haciéndonos tendencia Gaby, ¿cómo te sientes? Feliz ¡Eso! Feliz de regresar, feliz de estar aquí, de cantar No creo que fue tanto un desastre Me divertí muchísimo, la gocé Y además te ves bien, te veo ya recuperada Sí, ya, lácteo ¿En un qué? ¿80, 90%? ¿Cómo estás? Un 85% Al 100, al 100, lo importante es que estamos aquí Eso mi Gaby, me da gusto verte aquí de nuevo Y escuchamos tu crítica, iniciamos con Pato Borghetti Gracias Serge, tengo una pregunta antes de poder dar mi calificación Porque se dio una situación que en el coro, Gaby Hiciste una voz que no es la voz principal Sino una voz más arriba, afinada, bien entregada Pero no es la voz principal de la canción Quiero saber nada más si eso fue una decisión que tomaste ¿Fue casualidad? ¿Se habló con el maestro romano? No, fue algo que me salió, fue casualidad Así lo ensayé Ok, sí, porque es la voz que hacían las chicas Como en el coro, como, no sé, si es una tercera arriba Estrofa, que te quedaba más cómoda La entregaste bien, pero quería ver si Si fue a propósito o fue algo que se dio natural Escuchando quizás la canción original Porque no fue la voz lead, digamos La voz principal hace otra cosa Pero no estuvo mal Ok La estrofa te quedó muy bien Muy cómoda, la cantaste bien Mucha energía Qué gusto verte de vuelta, este, recuperada Y bien, porque te extrañamos la semana pasada En esta competencia Ay, gracias, Pato, muchísimas gracias Bien, Gaby Horacio Villalobos Querida Gaby, qué bueno que estás de regreso Me da mucho gusto Hay algo, entregaste perfectamente el número Te notas con mucha enjundia Porque evidentemente no te querías ir de Quiero Cantar Ojalá y pudieras con tu maestro trabajar otros resonadores Ok Que no únicamente sea tan nasal Porque hay canciones que te van Y hay canciones que no te van con ese tipo de voz Ok Pero la verdad me encantó La idea de que vienes de una boda Y que quién sabe qué pasó en tu casa Me fascinó Este, bien, Gaby, bien, Gaby Gracias, Horacio Mario Lafontaine Definitivamente los grupos pop son lo tuyo, corazón Lo hiciste muy bien Bienvenida, qué gusto verte bien Igualmente Lo que sí estoy de acuerdo con Pato Era Diego Schoening Y luego era Mariana, Sasha Para que se entienda lo que digo Soy un desastre Soy un desastre En la voz principal Y tú hacías Soy un desastre Soy un desastre Es la armonía Esos eran los remates que metían las chicas Porque la voz líder era la de Diego Schoening Pero lo hiciste muy bien Te entregaste padre Y muy New Wave Muy bien Gracias, gracias Cerramos con broche de oro Todas las calificaciones de este día Con la señora Manuela Torres Gaby, yo te vi la vez pasada que estuve aquí Que tuve el gusto de estar aquí y verte Me gustó, me gustó que ya te... Estás mejor Gracias Mejor des envuelta Con mucha energía, por supuesto Y la sacaste adelante Me encantó tu producción Ahora sí que la manera de moverte y demás Felicidades Muchísimas gracias Y vamos a las calificaciones ¿Te parece, Gaby? Me parece perfecto Pato Gaby, yo te doy un 9 Gracias Manuela Un 9 Gracias Horacio 8 Mario 9 Gracias 3, 9, 1, 8 Creo que te fue espectacular Oye, regresar con esas calificaciones La verdad estoy muy feliz Muchísimas gracias al jurado Al profesor también Que me ha aguantado muchísimo Y me ha ayudado muchísimo Romano Y pues a toda la gente que me sigue apoyando En verdad, gracias Ahí está el gráfico Cuenta la calificación secreta Hasta el momento llevas 35 ¿Y sabes qué? Hasta el momento Porque se siguen sumando Llevamos más de 10 millones de calificaciones este día Bien Muy bien Y también, bueno Somos Tendencia Nacional Gracias a ustedes Harshaq para ti quiero cantar Y las votaciones Si regresa o no Bella la Vega Aún están abiertas Compañeros Mis Ech Atención en casa Ya escuchamos cantar a todos los conceptos Es momento de recordar Las calificaciones de los críticos Arrancamos, Penélope Vamos directo Si usted tiene buena memoria Recordará que Tabata Jalil Tiene 36 puntos Curby y Miguel 39 Natalia 40 Gaby Ramírez 35 Y los destrampados 33 ¡Vale! Muchachos ¡Vale! ¡Qué maldados! ¡Híjole! Creo que fue un gran concierto Donde ponen muy complicado el escenario Para los que cantaron ayer Sí es cierto Porque son los que están un poquito más en la cuerda floja Pero falta conocer la calificación del público Que son quienes definen todo el futuro de cada uno de ellos Y bueno, es momento de agradecer a nuestro panel de crítica Quienes acompañan día a día Querida Manuela Torres ¡Bravo! 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 Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes Que subirse a un escenario Que tiene sus vermoles y sus formayores El escenario es sagrado Los felicito a todos, de verdad Gracias Muchas gracias, maestra Manuela, gracias por estar aquí Y puedes recordarnos tu presentación de nuevo Este sábado en la Maraca Con nuestra, digo nuestra, verdad Nuestra queridísima Rocío Vangel No se lo pierdan en la Maraca 18 de septiembre, el sábado Ahí estaremos ¡Pato Borghetti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Horacio Villalobos! ¡Bravo! Y mi amigo, mi gran amigo Manuela Fontaine ¡Bravo! Gracias, muchas gracias Gracias a todos Y ahora sí Estamos a punto de saber ¿Qué ocurrirá con el futuro de Bella de la Vega en Quiero Cantar? ¿Están listos? ¡Listos! ¡Ay, sí! ¡Pero antes! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Veamos Y mañana en Quiero Cantar ¿A Capi no le hacen tan feliz los dieces? Toda la universidad fui de ochos Y me divertí muchísimo Entonces, prefiero ser de ocho relajado Que diez estresado Cristal está pensando que no todo es el show ¿Podrá dar más de su voz? Ya me di cuenta que no es todo el show Es simplemente buscar esa canción Que me quede bien Que a lo mejor alguien que me pueda acompañar también Haga la diferencia Y que, pues a lo mejor una calificación perfecta Pero que el público se quede con ese buen sabor de boca Que yo quiero dar en Quiero Cantar ¿Brisia estará rompiendo con sus barreras Y logrará su diez perfecto? Me he como que quitado esa capa De estar en mi zona de confort Creo que muchas veces nos estacionamos En una zona de Esto me lo sé Esto me sale Es un programa, como dice Horacio De jiribilla De argüende De bizarro Pero también Creo que está esa parte De podernoslo tomar en serio Con este tipo de retos Para llegarles directo al corazón Y poderme llevar esos dieces otra vez No te lo puedes perder 12 con 30 Ahora veamos la tabla de calificaciones Con la puntuación Que el público les otorgó A todos ustedes, compañeros Vamos a verla Tama Tajali Le dieron un 8 44 puntos A Curvi y Miguel Ángel Le dieron un 9 48 puntos Natalia Te dieron un 9 Llegaste a 49 ¡Los amo! Gaby Ramírez 9, 44 ¡Gracias! Y a los destrampados Mira si alguien los quiere Muchachos El público De su 10 43 Y atención Atención Porque mañana llega A Quiero Cantar La Fiesta Mexicana Y nuestros conceptos Están preparando Un show impresionante Con mariachi en vivo Ballet folclórico Y trajes típicos Todo para celebrar Nuestra independencia Además Mañana por única ocasión Conoceremos A los sentenciados De este viernes Así es que mañana Sabremos Quienes de ellos Están en cuerda floja Y podrían dejar La competencia Este próximo viernes Y mañana también Tenemos nuestra Fiesta Azteca Con Los Ángeles ¡Azules! Eso es en la noche Pero los esperamos igual Exactamente Y como bien dijiste ¿Quién está en la cuerda floja? ¿Cómo está la situación? ¿Les parece bien? Si vemos Las calificaciones totales Para los dos grupos Vamos a verla Arrancamos con Cristal Silva 50 puntos Hasta arriba Tabata Jalil 44 Curvy Miguel Ángel 48 Flor Rubio 39 Hay que decir que Flor Aparentemente está hasta abajo Hasta ahorita Capi Pérez 42 Los Destrampados 43 El Chef Mariano 40 Bricia tiene 45 Gabi 44 Y Natalia Alcocer 49 Ahí está Entonces mañana tenemos Una gran fiesta mexicana Sí Y cantan todos Ajá Mañana se define Todo el futuro De cada uno de ellos Así es Bueno Es momento de que Mi querida Bella La Vega Pasa al escenario Por favor Quiero cantar De este lado ¡Ea de ya! ¡Uuuh! ¡Chucha! Bueno Siendo las 12 con 32 En este momento Se cierran Las votaciones ¿Qué piensas Que ha sucedido? Ay Dios mío Yo Ahora sí tengo Ay no sé Me quedo hasta sin hablar No sé qué decir O sea Yo solamente quiero Hacer lo mejor Cuando quieres Hacer lo mejor Pides Esa Esa oportunidad De poder hacer lo mejor Eso es lo que yo quiero Así es Y este día Lo dijeron los críticos Y nosotros Como compañeros de producción Creemos que hiciste Un gran número Gracias ¿Crees que te haya alcanzado? Yo creo que sí Porque quiero ser una niña buena No porque soy una niña buena Ya lo soy la verdad Pero sí quiero seguir Haciendo lo mejor Y seguir progresando Como artista Y seguir cantando Porque nunca había cantado En mi vida Entonces ahorita es Como wow No cantaba Pero ya lo está haciendo mejor Y se ve mejor Como se pone en el escenario Y como vas haciendo No es fácil Exacto No es fácil Tú estuviste en estos 20 días Sí, sí, sí Tú eres egresada de la academia O sea Imagínate nada más Lo decíamos Has crecido mucho De tu primera presentación A lo que hiciste hoy Has crecido mucho Así es Gracias Ojalá Dios quiere que sí El público quiere que sí El público ha votado Agradecemos todos los comentarios Positivos Negativos Los votos Son muy fáciles de contabilizar Más de 11 millones de votos Generó esta pregunta Eso es el poder de Quiero Cantar Y también Por supuesto El amor que tiene el público A este programa Y por el amor que le tiene el público A este programa Nosotros tenemos que hacerle caso A lo que usted ha dicho Lo que usted ha votado Simplemente era responder Sí o no Y entonces La decisión del público Sobre Bella la Vega es Pero mira ¿Por qué no? Yo digo Mira muchachos ¿Por qué no hacemos Una pausa rapidísima? ¿La seguridad? Sí Regresamos enseguida Para saber si se queda O no Regresamos Ahora si puedo querida Déjame pensar Estamos ya esperando El resultado todos Muy bien La decisión Si Bella la Vega Regresa A Quiero Cantar La respuesta Sí o no En este momento Lo sabemos Cabina Por favor Regresa Bella Sí o no Gracias 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 No Con el 79% De los votos El público Ha dicho que no Bella Bueno Ni modo Se intentó ¿Qué puedo hacer? Pero sabes que Hay un porcentaje Importante Que votó Porque sí ¿Qué le quiere decir A ese público Que decidió Que sí entrar Y al final No se logró? Ay muchísimas gracias Que mucha gente Piensa como Es que no es justo Pero en un reality show Muchas cosas No son justas Y ha habido también Realities En los cuales Regresan A hacer revancha O sea No es nada nuevo Pero bueno Ni modo Gracias Yo hice lo posible Yo nada más quisiera Preguntarte rápidamente ¿Ya este es tu último intento? Porque ahorita dijiste Hay revanchas y revanchas Revanchas y revanchas Y seguimos Para la final Que venga No pues bueno Bella Lo siento es que el público Ha decidido Hay que hacerle caso al público Pero también debo resaltar Que siempre que has venido Has sido una gran compañera Y una gran profesional Muchas gracias Y eso me lo va a quedar En el corazón siempre Y eso te lo reconozco En verdad Gracias Gracias Ahí estás Tus últimas palabras Te quiero cantar Te queremos Te queremos Te queremos Gracias Pues quiero agradecer Sobre todo Que pude estar aquí Que eso ya fue para mí También un gran logro Y poder hacer algo Mejor de lo que había hecho antes Y también quisiera haber continuado Pero hay muchas oportunidades El sol sale para todos Y el sol siempre los alumbra Entonces estamos aquí Estamos vivos Y mientras esté viva Pues voy a tratar De hacerlo mejor Y buscar oportunidades O sea A lo mejor un día de conductora también Ándale Ya lo lanzaste allá al aire Sí, eso Gracias Bella Gracias Gracias Bella La vega Esto es Gracias Quiero cantar Roger Eso Capi ¿Está todo bien? Todo bien Todo bien Esta producción fluye muy bien Eso Entremos a territorio de Hexatlón Amigo Sí, sí ¿Sí? Territorio de Hexatlón Está intenso Colosal Oye, sí Está colosal Pero antes de comenzar Y repasar todo lo que sucedió Anoche con las fuerzas especiales Vamos a hablar un poquito Acerca del amor Dentro de Hexatlón Hemos conocido Grandes historias ¿Se acuerdan? Eliud, Pame Pato y Sudiquei Que se nos casaron Ahí mismo de hecho Pero habrá parejita En esta temporada Vamos a llamarla así Los maquirumores Así lo apuntan Y vamos a ver De quién se trata Yo vi que Anthony Y Tania Se estaban echando ojitos Y la verdad es que lo vi Porque como que Cuando pasó Anthony Como que los rojos Le empezaron a hacer Uuuh Entonces yo dije Ah, pues Vamos a también Echarle este La bulla A Tanya Para que Pues se dé También el respaldo De parte del equipo azul Hacia ese romance Tienes que chocar con nosotros Nosotros te estamos aceptando En esta familia también No, 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 no Se ven muy bonitos La verdad No sé Como que veo que Se hacen así ojitos Y se ponen nerviosos mutuamente Entonces me gusta Me gusta Se agarran de cualquier cosa Para querer hacer un Maquirumor Porque Maquirumor Quiere juntar parejas De todo tipo Pero no Tiene un punto Tiene un punto Porque también le echó carrilla A Osiris con sol Le echó carrilla Pero Está bonita Tanya Y el otro Antón Antón Sí, la verdad No, es Tanja 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 y Antón Pero qué bien Mira, los Maquirumores Siempre han funcionado Obviamente Y si Maquiria Les echó el ojo Es porque sí hay amor Sí, Maquisabe Maquisabe Deberíamos ahora que salga Ponerle una sección Que se llame Maquisabe Maquisabe Maquisabe, me gusta Y inventar así rumores Con los famosos Me gusta esta parejilla Pero el principal objetivo De Hexatlón No No es el amor No No es reunir parejas Dike y Pato Piensan otra cosa Pero bueno Les cuento que la llegada De Fuerzas Especiales Le vino bien A los guardianes Que dieron Pues una paliza Ayer te leía Triste Cabizbajo No sabes Lo mal que me puse ayer Con el triunfo Lloré en la casa Mi esposo me dijo ¿Qué te pasa? Y yo dije ¿Qué te importa? Es que les guardamos Les ganamos la guarida Y vamos ganando Me parece 8-0 Termina 10-2 Yo en algún momento pensé Las fuerzas especiales Van a dormir Pero no fue así Mira como son especiales Tira para ganar Y lo tiene Teniente Tiburono Champion 1-0 Nathalie va por el último Tira Lo cierra Nathalie entrega 2-0 Alex Vean la mirada Clavada en el objetivo Tira Lanza Derriba Y gana Alex Entrega 3-0 Prepara Y lo tiene Qué manera de cerrar 4-0 Guardianes Lo puede hacer Lanza Y se lo lleva Tony lo hizo Tony derrotó a la bestia Tiene ventaja Tira Impacta Lo gana Ella es Mortal Kombat Daniel Daniel lo tiene Él es Daniel Sun Carote Kaisen Suelta Yareli Marcela Se lo lleva Marcela Coloca esto 8-0 Nathalie por uno Y no tiene Marcela Quiere fortaleza Vuela Y ya lo tiene Era necesario Poner todos Todos los puntos Con que hubieran puesto El último Ya es suficiente Neta Perdón Debemos aceptar Han sido días Complicados Para los conquistadores Perdieron fortaleza Perdieron enigma Supervivencia Y perdieron A Jonathan Que está aquí Con nosotros En el foro ¡Se venga! ¡La alegría! Perdieron a Johnny ¿Qué pasó? Son cosas que pasan En Lexington Ustedes saben Que de repente Estás y al otro día Ya no apareces más Pero venían Con todos los azules Habían ganado todo Los primeros tres expulsados Habían sido rojos Y de pronto Se nos fueron a la basura Sí Desgraciadamente Ganamos En tres semanas Creo que perdimos Nada más Cinco Cinco juegos Desafortunadamente Empezaron a Caer los ánimos Sinceramente Los ánimos Se fueron un poco abajo ¿Por qué? Pues Es que es muy cansado Parecía que no Pero es muy cansado Estar a tope Y llega un momento Donde el pico Va hacia abajo Claro Y entonces Los ánimos bajan Las porras También bajaron Y todo ese tipo de cosas Y pues Me tocó a mí Fui yo el sacrificado Por el equipo azul Llegas a la prueba final De eliminación Que además Por primera vez Se nos da Que el que ganara El circuito O que ganara El punto Se salvaba Y el que no se iba Y le vas ganando A Loco Y de pronto Loco Hace un tiro múltiple Y además Rosique lo narra Emocionado ¿Te pegó en ese momento? ¿Te afectó? Sí Yo creo que ese fue el punto Bueno No el punto El comentario de Rosique Escuchar cómo explotó De Mucha furia Es como un golpe Sí Dije No pues sí Me enoqueo Caray ¿No? Sí Claro Tira dos Y iba ganando Y yo nada más Estaba ya volteando De reojo A ver Cómo iba el loco Y corro por las pelotas Y escucho Lo logró el loco Lo logró Y dije Ah caray Creo que ya Creo que ya llegué Hasta aquí Oye este es un ejemplo De algo que estuvo pasando Durante toda tu estancia La cosa mental Pues fue un reto Para ti Todo el tiempo Sí Vaya que Que la mente Toda la vida Es algo que Cuando me meto algo A la cabeza Me cuesta mucho trabajo Poderlo sacar Entonces creo que Ahí sale El derribo doble Se metió A la mente El derribo doble Y desgraciadamente Me pegó Y no No supe soltar Muchas cosas Que estaría cargando Pasó lo de mi abuelo Pasó lo de mi hermano Entro a Hexatlón Y tienes momentos A solas Donde Todos los recuerdos Todos los momentos Que te vienen Y volteas a ver A tu compañero Y está triste Te contagias Empiezan a llorar todos Hay cosas que de repente No se ven Que Que literal Todos lloramos ahí Es un momento De desesperación Y lo mental Fue lo que me Afectó demasiado Porque son seres humanos Eso no se nos puede olvidar Son seres humanos Altas y bajas Y el loco que No se le da la puntería Pero casualmente Ese día se le dio Se le dio A ver yo te voy a preguntar Así a De hombres ¿Quién quería Que se quedara tu equipo? Híjole En ese momento ¿Quién querían que se quedara? Pues yo creo que No hay tanta preferencia Pero por el cariño Te voy a ser sincero Yo creo que Me encariñé yo mucho Con ellos Y ellos conmigo El loco llevaba Semanas Dos semanas O semana Y cacha ¿Quién querían que te quedaras tú? Se veía un poco Sinceramente Yo creo que sí Pero mira Al final de cuentas Se queda quien se lo merece Y honor a quien honor merece El loco Es una persona muy agarrida Me ganó Me ganó bien La verdad es que Es alguien que Lo dieron todo Lo dieron todo a ambos Sí, sí Todos Y fue la idea Con la que llegamos Al combate de eliminación Hay que dejarlo todo Con la cabeza en alto Para honrar al compañero Las cosas no se me dieron a mí Pero estoy Este Agradecido que haya sido el loco Es un ídolo para mí El loco la verdad Querido Johnny Estamos haciendo Una carpeta de investigación Llamada Los maquirrumores En tu opinión ¿Hay amor o no hay amor Dentro de Exatlán? Tanja y ¿Quién? Antonio ¿Antonio? Este Voy a decir que Es un 70% de De efectividad Un 70% De efectividad Es muy bueno Es como todo ¿Qué hubieras dado tú Por un 70% en el tiro? Sí, hubiera dado mucho Pero Tampoco que no se ponga Sí, que no No porque sea rojo Se quiera pasar de chistoso No se pase tampoco Un aplauso a Johnny Por favor Muchachos No les escucho Tiene que firmar Johnny tiene que firmar La Biblia de Exatlón Fíjate que se nos acabó La tinta No, mañana Pero mañana vas a firmar La Biblia La están engargolando ¿Cuál es la Biblia? Esa no me la sabía Ah, mañana la vas a ver Aquí en Venga la Alegría ¿Te parece? Me late Gracias No se pierdan esta noche Exatlón Recuerden que llegaron Las fuerzas especiales A las playas de Exatlón Nosotros continuamos con más en Venga la Alegría Gracias compañeros Por otro lado La participación de la Fuerza Aérea Mexicana William Esto en el 16 de septiembre En el desfile militar Siempre es espectacular Y de lo más esperado por todos Ya que la coordinación de los pilotos Tiene que ser precisa Así es Y es muy importante esa precisión Y para conocer Cómo se preparan para este evento Martín Parfán Se une a la base aérea militar Santa Lucía A la revista general Que tuvieron antes del gran día Familia Venga la Alegría En el desfile del 16 de septiembre La parte aérea Seguramente ustedes Al igual que yo Es una de las cosas Que más vibran Y que más esperan Claro Nos llegan a desatisfacción Y orgullo Poder enseñar parte De nuestro deseamiento adquirido Como parte de las misiones Que desempeñamos Como Fuerza Aérea Mexicana ¿Qué vamos a ver Este año en particular? La preparación Del desfile militar Conlleva mucho trabajo Una coordinación muy amplia Entre personal de tierra Y en vuelo En esta ocasión Vamos a hacer la participación De aún Contados pilotos Aún más personas Son más de 350 Las que trabajan De una manera coordinada Para llevar a cabo este trabajo Esta coordinación Que vamos a ver Para que puedan participar Un total de 99 aeronaves Que es lo que vamos a ver En esta ocasión Que son 70 de ala fija Y 29 de ala rotativa Ok A nosotros que tenemos La oportunidad de verlos Es de enchinarnos la piel Es de decir Cómo lo hacen ¿No? O sea Si es un trabajo Bien preciso De mucha coordinación No son horas No son minutos Es coordinación de segundos Increíblemente Metros Alinearnos Este Estandarizarnos De muchas maneras Para que ustedes puedan ver Lo que más nos encanta De nuestra fuerza aérea Este tipo de operaciones Demandan Una gran habilidad Por parte del piloto Esta es una de las maniobras Más complicadas Que vamos a estar viendo Los vuelos de formación ¿Hay nervio? Claro Siempre se vive una adrenalina Subir un avión Y despegar los pies del suelo Todos los días Es una Maravillosa sensación Bueno La brigada de fuseleros Paracaidistas Tiene diferentes misiones Y en este 16 de septiembre Tenemos que poner En manifiesto El grado De adiestramiento Que tenemos Realizando un salto En paracaídas De caída libre Con paracaídas deportivo Portando Los colores patrio Me siento muy orgulloso Caigo prácticamente De uno Porto Nuestro lávaro patrio El adiestramiento Que nos da el ejército Pues se manifiesta El día de hoy Y estamos listos Para el próximo 16 de septiembre Si uno de nosotros No hace las cosas Como se indicaron El equipo Ya no funcionó El trabajo en el equipo Deja de funcionar Y creo que hoy Se manifiesta Que somos un equipo Bien integrado Estos aviones ¿Qué son? Ok Son aviones Pilatus PC-7 Tengo la satisfacción Y orgullo De poder fungir Como instructor de vuelo En el escuadrón avanzado Créanme Y tengan presente Que entregamos El corazón El cuerpo El alma Y la mente Para poder Alcanzar El grado De seguridad aérea Gracias Gracias de corazón A los dos Por conocer un poquito Y ya lo sabe Familia de Venga a la Alegría Este próximo 16 de septiembre Ellos formarán parte De esta parte aérea De la fuerza aérea mexicana Que estará en los cielos Por supuesto Dándole el marco Al desfile del 16 de septiembre Es momento de regresar Al foro de Venga a la Alegría De los creadores De Bella de la Vega La mujer que no nació Para cantar Pero que ya está Bien apuntada Para ser conductora Este es ultimato Bienvenido Mi querida Laura G Feliz día de la locutora Muchas gracias Laura G Bienvenido Horacio Villalobos Bienvenido Sergio Sepúlveda Bienvenida Cintia Bienvenido Capi Pérez Y bienvenido Mi querido Patricio Feliz día de la Agua Pura Muchas gracias Patricio Agua Pura Están listos para jugar Vamos a jugar De la Agua Pura Laura Estoy Piedra preciosa Y muy valiosa Que proviene del carbono Diez Diamante Respuesta correcta Horacio Villalobos ¿Cuántos lados Tiene un pentágono? Un pentágono Tiene diez Tiene cinco lados Inbécil Gracias Perdón Sergio Perdón Me da risa Porque perdón Se castiga mucho Horacio Sí, tiene razón Mi search Las uñas están hechas De queratina O melanina Diez Queratina Respuesta correcta Mi search Perfecto Queratina Cintia O de jelly ¿A qué mes se le conoce Como el mes patrio En México? Diez ¡Ay! Septiembre Septiembre Por dos Por dos Una vez No, nada ¿Qué estás haciendo? Bueno, ok No Capi ¿Qué pierde Una persona Que sufre de alopecia? Diez ¿Qué? Díganlo ¿Qué? Yo nunca dije nada Del Capi ¿Qué? No me echen esa luz Por favor ¿Qué? Nunca dije eso Discúlpame Patricio Célebre físico Al que supuestamente Le cayó una manzana En la cabeza Diez ¿Sí sabes? Está regalado No, pero se me Dale, dale, dale ¿Tienes internet alío Con search? Con Isaac Newton Isaac Newton Perfecto Aviente su tarjeta Se me borró Se me borró Se me borró Se me cayó Se me cayó Segunda ronda ¿Cuál es el país Más grande De África? Diez Me voy a liar Con Sergio Porque estuvo ahí Cómplice Es mi search No le ha recibido Algo en la mejor cara Eso sí Lo está pensando Se me hace Que se va a arriesgar Sergio Se puede olvidar Se va a arriesgar Está nada Dígalo África Argelia Argelia ¿De dónde eres, Paco? No estuve en Argelia Saludos Mis hermanos de Argelico Horacio Dígame ¿De qué otra forma Se le puede llamar A un monaguillo? Diez Alcohólico Respuesta correcta ¿Alcohólico? Alcohólico Mis search ¿Qué es lo que se mide Con un pascal? Diez Se la reboto así Reboto infinito Sí, tía ¿Pascal? Ay, sí me la sabía El hexatlón Pero se la voy a pasar Ah, se la sabe Capi Reboto infinito Capi Pérez Se la envío Directamente A Pato Reboto infinito Ariente Presión atmosférica Exactamente La presión atmosférica Muy bien Felicidades Ay, bien Pato Pérez un punto Pérez un punto Vamos ahora con Cintia Me recuperé de lo de Newton Sí, sí, sí ¿En qué país Está prohibido Masticar chicle? Diez Ay, esa Me voy a liar Con Laura Jim ¿En Malasia? En Singapur Malasia también Tan cerca En Singapur En Singapur Ya se fue la hora Ya me la hora allí Te emocionaste Te lo juro Que no te dejan Capi ¿Cómo se llama El sonido Que hacen los pavos? Diez ¿El sonido Que hacen los pavos? ¿Y sabes? Blue gluteo Blue gluteo Adiós Capi Adiós Capi ¿Tienes internet? ¿Se vas a glutear? Patricio Sí Tipo de sangre Considerada universal Para las donaciones Diez Allá va a haber una polémica Porque en realidad Es O negativo Respuesta correcta No hay polémica Bien No hay polémica Pato Siguiente ronda ¿Por vos? Lo hubieras hecho Laura G No, ya me fui Horacio Glándula que produce La hormona del crecimiento Diez La glándula pituitaria Respuesta correcta Diez Por dos Mi sir No, tijito Célebre frase Que se le atribuye A Sherlock Holmes Pero que en realidad Nunca dijo Diez Elemental Mi querido Watson Respuesta correcta Por dos Mi sir Nunca lo dijo Es la duda de ganarse El que se púlveda Cintia No lo dijo No manchen ¿Cuál es el sistema numérico Que solo usa ceros y unos? Diez Internet Está en el internet Sistema numérico Que solo usa ceros y unos Seis Cinco Cuatro Tres Binario Dos Respuesta correcta Sistema binario Felicidades Capi Pérez Vale Ya se fue Saludos Capi Pérez Patricio Berghetti Los humanos somos Omnívoros Herbívoros O carnívoros Diez Omnívoros Respuesta correcta Ganado 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 ¡No lloramos! ¡Vamos! Una muñequita Una muñequita No, ya le voy a dar otra Es para Newton Que lo mira por ser Y ya lo es Una muñequita Para que lo ve Y ya lo ve Para que tenga la parejita Felicidades Gracias Capi Si hay una mujer Que sabe cantar Y está aquí con nosotros Valeria Fuebas Un fuerte aplauso Muchísimas gracias Milau Que gusto estar aquí Celebrando el día del charro Gracias por acompañarnos Y presentándote mi nuevo material discográfico Es mi primer sencillo Titulado Las Traicionadas Oye, vienes de una familia Tan talentosa Y justo tu familia Está involucrada En este proyecto Sí, es un proyecto Súper familiar Tenemos a mi mamá Como en producción ejecutiva Tenemos a Rodrigo Mi hermano En los arreglos En dirección En producción también Acompañado del maestro Rigoberto Alfaro Y también la canción Es escrita Es de la autoría De Diego Mi hermano Con el maestro Arturo de la Fuente Entonces es súper familiar El proyecto Muy padre No, pero no nada más familiar Talentosos todos Mañana 15 Te vas a estar presentando Junto con la señorona Y de acuerdo a tu madre Mañana voy a estar Presentándome con ella Para dar el grito En Toluca Va a ser transmitido Para que no hayan Más contagios En esto del COVID Muchísimas gracias Vale por estar con nosotros Mucho éxito en este proyecto Muchas gracias Tienes el talento Y esta canción Les va a fascinar Ay sí Esperemos que les guste Y pues si les queda el saco Que se lo pongan Mañana 15 No se pierdan Venga la alegría Tenemos un gran programa Para ustedes Y en la noche Pues la fiesta azteca Que vamos a echar la casa Por la ventana Se quedan escuchando A Valeria Cuevas Las Traicionadas Muchas gracias Gracias Me perdiste Hoy es tu último día Porque lo que hiciste en mí No tiene nombre Me tienen cansada Todas tus mentiras Quiero que te vayas Esta misma noche Jurabas que nada escondías Y hasta el día de hoy Te habías salido bien Dice lo imposible Por no contestar Pero sin querer Pero sin querer Dejaste el celular Hola a quien hablas A quien buscabas No crees que es tarde No crees que es tarde Para hacerle una llamada Eso que dices Lo sospechabas Solo faltaba que tu voz Lo confirmara No me reclamas No me reclames Pues te recuerdo Que somos Las traicionadas Ay, y se te dijo Y se te dijo Jurabas que nada escondías Y hasta el día de hoy Te habías salido bien Dice lo imposible Por no contestar Pero sin querer Dejaste el celular Hola a quien hablas A quien buscabas No crees que es tarde Para hacerle una llamada No es un reclamo Lo sospechabas Solo faltaba Que tu voz Lo confirmara Voy a dejarlo Soy demasiado para él Te lo regalo No es un reclamo No es un reclamo Gracias.